¡Es hora de probar otra de las hiper megafusiones SSSSSSSSS! ¡Super S! Y hoy vamos a probar... ¿Qué probamos? La planta carnívora. ¡Vamos por la papa planta carnívora! Uy, estamos en nivel acuático. ¿Cómo funciona esto? Ya va, y tampoco sé cómo hacerla. ¿Y qué clase de zombies son estos? A ver. Ajá. A ver. Esto, me imagino que lleva papa. Lleva carnívora. ¿Explosiva? ¿Regalo? A ver, llevemos algo acuático. Porque va a estar peligroso esto. ¡Uh! Necesitamos una lillipado. Eh, claro que sí. Y... Y no sé, ¿ahora qué? A ver, empezamos. ¡Oh! ¿De dónde salieron estos? Ya va, pero pensé que esos salían solo cuando habían hipnóticas. ¿Por qué han salido ahora? Ok, no sé, pero me gusta. ¿Pueden quedarse, por favor? No, no se vayan todavía. No se vayan. Los necesito. Los necesito. A ver, me están dando tiempo, lo cual es importante, para plantar más solares. El detalle es que... Un lanzaguisantes de acá, ¿verdad? Un lanzaguisantes. No se me ocurre nada más. Tener lanzaguisantes es la estrategia. A ver, ahorita vamos a hacer pruebas a ver cómo se hace esa cosa. Rayos, viene por acá abajo. A ver, vamos a intentar las pruebas. A ver, papa. Me imagino que necesitamos la papa grande y aquí la hacemos carnívor... No. No. No, no se hace carnívora. ¿Explosiva? ¡No! Ya va. ¿Y ahora? A ver, y si hago una acá... A ver, vamos a ir reforzando esto acá porque vamos a tener problemas. Vamos a poner otra papita aquí. Una papa normal. La vamos a hacer crecer. Uh-oh. ¡Ah, viene por abajo! Espera. No me percaté. Chicos, vamos a tener pequeños problemotes. No sé cómo hacerla. A ver. A ver. Tengo una idea. Es roja. Quiere decir que es explosiva. A ver, si es roja, explota. Y de aquí le metemos la carne. No, la carne. Y la mezclamos acá. No. Oh, no. Carnívora. No. Ok. Si mezclo esta con... ¡No puedo! Estoy teniendo dudas existenciales. No puedo mezclar esto con esto, ¿verdad? ¿O no? A ver. Esta la hacemos grande. La de acá. A ver. Tengo una idea. Vamos a irlas moviendo para sobrevivir. Es lo único que se me ocurre. Explosiva no se puede hacer. No le podemos poner la carnívora. A menos que tengamos una papa explosiva. No, la explosiva y intentamos mezclarla y no nos deja. Ok. Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y ahora? Chicos, ¿tienen alguna idea? Yo no tengo ideas. No puedo hacer la explosiva. Ya la hemos probado un millón de veces. Capaz planta carnívora. Uy, pero se la comen. ¡Explotó todo! A ver. A ver, a ver. Chalicha, piensa. Piensa. Papa. ¿Puedes papa sobre papa? Sí. Qué desgracia. Y vamos a perder todo acá. A ver, acá. ¡Cómetela! Ok, se la comió. Se la comió. Ok, es demasiado fuerte. La cosa es que no sé cómo hacerla. Esto la cura. Ok. A ver. ¿Y si tengo dos papas explosivas? No, no se hace nada. A ver, no es con dos papas explosivas. ¡Oh, viene uno aéreo! ¿Y ahora? Dime que se lo come. No se lo come. No se lo va a comer, ¿verdad? Regalo, por favor. Algo antiaéreos. Tranquilos, tranquilos. Tenemos la explosiva. La cherra explosiva. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Todavía no descifro? ¿Cómo se hace esto? ¿Y la carnívora encima? No, es que no hacen nada. Chicos. A ver, bueno. Lo único que nos queda es hacer esto. ¿Se la come? ¡Oh, es muy fuerte! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer esto rápido. Papa gigante. Y le ponemos el casquito. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómetela, cómetela! A ver, lo bueno es que la de acá se come todas. Mira, solo nos queda hacer cosas así. No podemos hacer otra cosa. Y podemos ir moviendo las cosas. No he aprendido a hacer la papa. Ya que la carnívora no se puede colocar en esta. ¿Pero por qué? Ah, no, en esta sí se puede. Era en la pequeña, en la grande. Si la hacemos grande y le tiramos la carnívora, no podemos. Y las papas pequeñas carnívoras tampoco se mezclan con esta. La explosiva no se mezcla. La carnívora de acá no se mezcla. ¡Nada se mezcla! Nada se mezcla. A ver, vamos, cómetela. Mira, dura bastante. A ver, y si esta se la come acá. Y esta carnívora se come esta. Está relajado. El detalle. El detalle. ¡No, esta no se ha comido la de acá! Ya. Puedo hacerla crecer. ¿Capaz si crece? No. Estoy con unas dudas enormes. Regalo. Otra de hielo. ¿Puedo mezclar entre hielos? No. ¡No puedo mezclarlas! Bueno, la estamos probando. No importa. No es necesario mezclarlas. Uy, 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 uy. ¿Y ahora? Come aquí. Explosiva, 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 explosiva. Siento que estoy fallando en algo, chicos. Capaz, tengo que mezclarla con un guisante. No. La papa pequeña con el guisante. El guisante. Esta sí se hace, pero de ahí no puedo hacer nada. ¡Uy, no puedo! Oh, pero si hay una fusión con esto. Pero no me deja. ¿Y ahora? El regalo. ¡No me deja! Ok. Me siento estafado, chicos. Muy estafado. ¿Cómo hago esta planta carnívora? Vamos a empezarle a tirar regalos a las carnívoras. Solo les dan papas. Solo les dan papas. Pero bueno, igual podemos probar esta. Está muy fuerte. Está demasiado fuerte. ¿Qué? ¿Es inmortal? Yo creo que es inmortal. ¡Ah! Dije que le iba a lanzar los regalos a las carnívoras. Bueno. Carnívora acá. ¡Oh, oh! ¡Viene por arriba! Ok. Explotó. ¿Y ahora? Es que no se puede hacer nada. Más carnívoras. Le lanzo el regalo a la carnívora. Explosiva. Ok. ¿Y ahora que es explosiva? ¿La podemos mezclar con alguna papa? No. No podemos. No podemos. Es una estafa. Chicos, esto es una estafa. Es puro bait. Es puro bait. No importa. Las podemos poner adelante para que empiecen a comer. Las ponemos adelante. No importa. La ponemos acá ahora. Explosiva. Porque igual, mira. Le estoy tirando regalos a las carnívoras y no les hace nada. Uh, capaz si le tiro un crecimiento. No. ¡No hace nada! ¡Uh! Ok. Le hemos robado el casco, por lo menos. Y ahora la explosiva. Uy, no. Debería rodar esta para acá, ¿verdad? Y esta la deberíamos rodar acá. Ok, mira. No necesitamos más. Yo creería que podemos pasar este nivel solo con las carnívoras. O sea, sí. Prácticamente. ¡No! ¡No! ¡Espera! Oh, no. No, no. No, no. Espera, espera. Se han duplicado todos. Se han duplicado todos. Oh, no. Y tenemos 7.000 soles igual. Es que cuando sal... ¡Ah! No sé cómo estamos sobreviviendo a esto. ¡Se no puede ser! ¡Los brincones! Tengo que poner más papas. Tengo que poner papas grandes, ¿verdad? Papas grandes. Papas grandes. Papas grandes. Papas grandes. Los brincones me están haciendo problemas. A ver, vamos a tener que rotar a estos. ¡Y viene un aéreo por arriba! A ver, más papa grande. Más papa grande. Me puse aquí a jugar con las... Con las carnívoras. Y estamos en problemas ahora. Eh, papa grande. Papa grande. Ya tenemos papa grande acá. Falta papa grande acá. Eh, está acá. Está acá. Ok, ok. Yo creo que sí la pasamos. Si hacemos todo bien, pasamos. Congelado. Y las explotamos. Igual las explosivas debería guardarlas para los aéreos. Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a acercar esta. Hubiese sido genial que hubiésemos podido sacar más... Más carnívoras de estas. Pero no pudimos. ¡Oh, no! ¡Viene Michael! No, detengan a Michael. Michael es el problema, ¿saben? Increíble. Increíble. Michael es el problema. ¡Michael! ¡Detengan a Michael! Increíble. Michael es tremendo problema. Hijo de madre. Vamos a perder. A ver, ya va, ya va, ya va. Tenemos nosotros platita. Tenemos plata, tenemos plata, tenemos plata. Eh, hagamos cosas de plata. A ver, explotamos esto. Explotamos a Michael. Yo creo que la estrategia va a ser así. Explotar a Michael cuando lo vea. Michael explota. ¡No! ¡Quité la carnívora! Le di mal. Escogí mal. Escogí mal. Escogí mal. Explota, explota, explota. Regalos, regalos, regalos. A ver, vamos a hacer una estrategia. Loquísima. Vamos a llenar esto de cosas. Oh, no. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Y aquí se la explotamos. Y la podemos mezclar con esta. No podemos, no podemos, no podemos. Oh, no. Oh, no. Regalo, regalo. ¡Viene los Michaels! ¡Viene los Michaels! Cómense a los Michaels. Cómense a los Michaels. Cómense a los Michaels. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé qué está pasando aquí, pero estamos perdiendo muy mal. ¡Muy mal! Oh, 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 oh. Carnívora, carnívora, carnívora. Por favor, por favor, curremos esta de acá. Y la explosiva acá, anti-Michaels. Anti-Michaels. Esta es la anti-Michaels. A ver, el problema es que la de acá no tenemos nada. Ninguna en la línea. ¡Uh, uh, uh! ¡Vienen los Michaels! ¡Vienen los Michaels! No, no, no deberían poder saltar. Son gigantes. Son papas grandes. A ver, el problema va a ser esto. Necesito a las papas grandes adelante, ¿verdad? Las papas grandes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Papas grandes! Papas grandes, por favor. Ah, ¿verdad que estos no explotan? Carnívora, carnívora. Papa grande, papa grande, papa grande. Por favor, por favor. ¡Fuera Michael! ¡Fuera Michael! ¡Matamos a Michael! Oh, no, oh, no, no. Viene por abajo, viene por abajo, viene por abajo, viene por abajo. Lo comemos, lo comemos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Viene el aéreo! ¡Viene el aéreo! ¡Viene el aéreo! Lo agarro acá. Me he confiado, me he confiado, chicos. Me he confiado. Lago grande. Viene el aéreo, viene el aéreo, viene el aéreo. Viene el aéreo, viene el aéreo. Me he confiado. Me he confiado, chicos. ¡Me he confiado! ¡Viene papa! ¡Viene papa! ¡No! ¡Vienen explosivos abajo! ¡Oh! ¡Cómetelo, por favor! ¡No se lo comió! ¡No se lo comió! Ok, 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 ok. Oh, no, oh, no, oh, no, por favor. Papa, 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 gigante. A ver, y acá la agrandamos. ¡No! Escogí mal. Se comen esta y la agrando, la agrando. Y acá la exploto. ¡Ay, no puedo explotarla! ¡Por favor, algo interesante! Muy bien, explosiva, explosiva. Uy, vamos con alguien que se trague esto. Y vamos con otra papa acá. ¡Y viene, 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 viene! ¡Viene el del agua! ¡Viene el del agua! Por favor, pongan esto. Regalo. Eh, explosiva, 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 explosiva. Explotamos esto. A ver, mi falla ha sido tener papas pequeñas adelante. Las papas pequeñas hacen que los Michaels salten. Y si los Michaels saltan, estamos en problemas. A ver, otra explosiva aquí. No puedes. Carnívora y carnívora. Y regalo. Por favor, haz algo. ¡Vamos! Ha explotado. Ahora. ¿Cómo hacemos esto? ¡Auxilio! ¡Esto está horrible! ¡Esto está horrible! A ver, necesitamos hacer crecer esta. Eh, ya. Y regalo, ¿verdad? Ok, la explosiva sirve. Y con esta explotamos acá. Y estamos en aprietos. Porque si esta explota acá, la bicha se pone brava. ¡Vamos! Han salido de fuego. Han salido de fuego. Es que ni siquiera estoy ocupando esta. Vamos, cómetelas. 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 Regalo. Regalo. Explosiva. Explosiva. No puede ser. Vamos a poner una explosiva acá. Para que exploten todos. Vamos. Regalo. 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 Explotamos. ¡Exploten! ¡Exploten! ¡Explota! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Viene. Viene. No. No. ¡Viene el aéreo! ¡Viene el aéreo! ¡Vamos! 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 ¡Cereza! 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 Viene doble aéreo. Viene doble aéreo. ¡Cereza! 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 No, el cactus está mal La cereza, la cereza No, no, la cereza Hubiese puesto el cactus Hubiese movido el cactus ¿Por qué no moví el cactus? Hubiese movido el cactus y ganábamos, chicos Moví el cactus y ganábamos, chicos Los he decepcionado Moví el cactus Y ganábamos Era genial, el cactus era lo mejor que nos había pasado en la vida Pero bueno, chicos Hemos probado a la papa carnívora gigante No he sabido cómo generarla Por favor, quisiera que me dejen en los comentarios cómo generarla Y bueno, muchas gracias por ver este video